Bienvenidos, buen día a todos señores, el primer viernes del año, hoy el día 3, en el primer mercado acropecuario nacional, con el primer programa divertido de cocina y una receta muy verde, tanto para pensar que este 2020 será un año maravilloso, con saber del sabor, ya. Tu saber cocinar, quiere tu saber. El saber del sabor, quiere marinar con pasión, cada plato y cada vino, la gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor, el saber del sabor. Ya basta decir tantas cosas, de verdad, feliz año 2020, que sea maravilloso, que sea bonito, para todos los que escuchan y ven este programa. También para los otros, pero nosotros primero pensamos lo de nosotros, y después que vaya todo el mundo, no hay problema. Hoy vamos a hacer aquí en Merca Santo Domingo una receta propia de Merca. Así es, señor gastrónomo, como usted ya dio inicio a este primer programa de saber del sabor, divertida y apasionada, y como siempre con la chef del mandil, como le digo, ponte el mandil y sigue sacando ese chef que hay en ti. Cada día mejorando más, y en este año, señores, vamos a recibir este nuevo año con una sonrisa grande y un fuerte aplauso. Miren Rodolfo, miren Rodolfo, miren Rodolfo que está haciendo ahí, Rodolfo Tapia. Disfrutemos todo, disfrutemos todo de la vida y todo lo que nos va a dar Dios en este año. Y vamos a sacarle el máximo provecho, ¿qué le parece, señor gastrónomo? El máximo. El máximo provecho. Así es, mi gente. El máximo. Ahora, yo pienso que sea bueno que tú te muevas para ir donde Isidro Mora para comprar los ingredientes vegetales que te sirven para hacer la receta. En el momento en que ella va, todo el mundo va, aquí tenemos la prueba de lo que es Isidro Mora. Aquí en Mercasanto Domingo, usted entra y a mano izquierda está él. No tengan problema, los precios, la calidad son maravillosos. Buenos días, mi gente, nuevamente póngase ese mandil y saque el chef que hay en ti. Desde aquí, Mercasanto Domingo, primer viernes del año 2020. Y vamos a comenzar este año con esas recetas saludables, con esos vegetales y esas frutas que usted puede venir a encontrar aquí en Mercasanto Domingo. Con la 3B, como siempre digo, bueno, bonito y barato. Y entonces, ahora, ¿qué la chef del mandil va a hacer? Vas a ir a Isidro Mora, mi gente, a comprar los vegetales o los ingredientes que requiere para esta preparación. Bien, ahora nos vamos, nos vamos, llegamos acá, ya estamos aquí llegando a Isidro Mora, donde venimos a comprar todos esos vegetales frescos del campo a tu mesa para lo que es esta preparación. Entonces, vamos a coger lo que son las cebollas rojas, la cebolla blanca, ¿verdad, Rodolfo? ¡Grandísima! ¡Buenísima, verdad! ¡Eso te toca a ti! Y entonces, el ajo lleva también lo que es el ají morrón. El ají morrón. Y desde aquí nos vamos también con lo que es, regresamos, vamos, 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 un lo que es una lechuga fresca, fresca, ¿verdad, mi gente? Y también el apio que vamos a utilizar para esta receta saludable, iniciando este año, después que ya hemos hecho todo el desastre, ¿verdad? Lo desarre lo que se hacen en Navidad. Y entonces, ¿qué voy a utilizar? Mi receta es un pepino relleno con pollo. Entonces, vamos a buscar, vamos a buscar pepino, 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 aquí, grandísimo. Miren qué pepino, mi gente, para hacer los rellenos de pollo y vegetales. Y entonces, ¿qué te parece si cogemos acá todos estos, hacer ver, ¿verdad? Lo que son estas verduras que usted puede encontrar aquí en Mercas Santo Domingo. Y si vienes aquí a Isidro Mora, lo van a atender. Buenísimo, bonito, bueno, bonito. Ok, entonces, ¿por qué no regresamos a la cocina ya para dar inicio a esta preparación en el día de hoy? Bien. Vuelve, estamos viendo María. Y aquí podemos ver fresco, con la 3B, como siempre dice la chef del mandil, bueno, bonito y barato. Y barato. Y señores, con esta receta y con todos estos vegetales, la chef del mandil, después de todo este desarreglo, ¿verdad? Que hicimos en esta fiesta navideña, vamos a dar inicio con un poquito de lo que son estas recetas saludables. Y la chef del mandil le tiene hoy, señor, ¿usted sabe qué, señor gastrónomo? Uno pepino relleno de pollo y vegetales. Verde, como dijo el señor gastrónomo. ¿Verdad? Bonito. Bonito. Muy barato, ¿verdad? Y ya le damos inicio, señor, y manténgase ahí porque al final del programa te podrá ver todos los ingredientes que usted va a utilizar para elaborar esta receta. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos diciendo que para esta tengo lo que son dos pechugas de pollo? Como podemos ver aquí, lo primero que yo hice fue poner a hervirla con un poquito, un litro de agua y vamos a ponerle un poquito de cebolla, ajo y déjalo hervir por unos 10 minutos. Después de los 10 minutos vamos a apagar. Entonces, esto lleva también lo que son dos pepinos que ahorita le vamos a hacer ver como ahuecalo. Vienen siendo como si fueran barquito, una taza de almendra, como podemos ver los vegetales acá, una taza de pimentón rojo, una taza de apio finamente picado, un tallo de cilantro, una onza de cebolla morada, una tacita de maíz, de ese maíz rico, señor gastrónomo. Una cucharadita de cebollín, una taza de queso, voy a utilizar lo que es la mozarella de... ¿La mozarella o la escamorza? No, la mozarella de la salina. La mozarella fresca de la salina. Así, señores. Entonces, una cucharadita o un limón, un zumo de un limón, una taza de yogur griego, un poquito de polvo en ajo, una cucharita de mostaza y después lo que tenemos es una pica de pimienta para sazonar y sal y también un poquito de aceite de oliva. ¿Sabe, María? Señores, es mucho los ingredientes, señor gastrónomo, pero fácil de hacer esta receta. Bien, me olvidé de lo que tenía que decir porque nunca me permite hablar. Es una cosa normal aquí. Me lo recordé. Yo descubrí que muchos restaurantes usan la mozarella de la salina. Y ¿sabe por qué? No es que dice, ay, porque está más barato. No, no, no es por eso. Es porque todo me dicen que mantiene siempre la misma calidad. Siempre el estándar de la calidad es igual, es muy alto. Entonces, es por ese motivo que utilizan producto de la salina. Eso es solo para decir algo. Y mientras estamos, señor gastrónomo, con ese pollo, 10 minutos viviendo, ¿por qué no nos vamos con Rodolfo? Podemos, podemos. Rodolfo, podemos no. Vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos donde Joaquín Light porque le vamos a hacer una entrevista ahora. Qué chulo. Le vamos a hacer una entrevista del año. Todo lo bueno que va a traer en este año 2020. Y aquí lo tenemos, señor. Eso es lo aquí. Es el niño mimado de Mercasanto Domingo. Es Joaquín. Así es, ¿qué es Joaquín Light? Siempre nosotros, cada día, presentamos las ofertas que tiene Joaquín Light para todo el público. Oye, buenísimo. Aquí estamos con Joaquín. Joaquín, ¿qué tal? El año 2019, el año que recién terminó. ¿Qué tal fue para usted y para el negocio? Es excelente, excelente. Fue tan exitoso, gracias a Dios, que en este año pudimos abrir, o sea, este año que pasó, pudimos abrir dos negocios más, o sea, gracias a la situación de nuestro público, a los precios que tenemos. O sea, no hace ningún número de cosas que vinieron a complementar exactamente en este año. Y, ante todo, también felicitar a todo nuestro público, a nuestros clientes y al televidente también por este nuevo año. Se hace también la promoción de solo él, ¿no? Sí, claro, claro. Pero explícame una cosa y explica a la gente, ¿cómo es posible que tú puedas dar precios tan bajitos con productos de calidad? ¿Cómo es posible hacer eso? Nosotros tenemos acuerdos con las grandes compañías, las grandes cadenas de esa compañía, y esto nosotros le compramos el volumen y ellos dan mejor el precio. Ustedes saben que nosotros tenemos una política, es un margen muy, muy bajito, pero aportamos al volumen. Que eso es la idea. Para mí la idea ganadora es, gano poco, pero vendo mucho. Así es. Mire, ejemplo, como esto un día hoy, más o menos tranquilo y ve la cantidad de personas que tenemos aquí, que están aquí en nuestro negocio. Y, como les digo, nosotros lo que estamos buscando es un margen muy bajito, pero aportamos al volumen. Apostamos al volumen. Ahora, este año, me estaba diciendo, Rodolfo, que tú abriste ya nuevos negocios. ¿Dónde están? Sí, tenemos negocios, como ya sabemos, tenemos aquí dos negocios, aquí en Mercasanto Domingo. Sí. Tenemos en Los Minas, tenemos Sabana Perdida, San Cristóbal, y recientemente abrimos en Baní. Y tenemos este año una sorpresita. Señores, ¿se va a escapar ese hombre? O varias sucursales, tanto en el país como en el exterior. Ahora, en el exterior, estamos hablando de Nueva York. No. Gano todavía no. Todavía lo tenemos ahí. Pero lo vamos a hacer, porque si es verdad que Joaquín sigue con los precios y la calidad que tiene, mire, estupendo. Que sea un gran 2020. Amén, amén. A ustedes también, claro. Estamos aceptando a eso. De a bien. Gracias a Joaquín Laida. Aquí siempre están los mejores embutidos. Cada día yo presento esas ofertas. Si usted no se la puede perder. Seguimos. Muchísimas gracias y felicidades. Nueva vez. Hi, Joaquín. Joaquín. Joaquín, ya regresamos. Joaquín, si usted no sabe nada. Joaquín, habla más que un... Claro. Habla. Habla mucho. Más que un rayo de pila. Yo pensé que yo era la única que hablaba en este programa. Joaquín Vegano, mi gente. Mire, después de los 10 minutos que vamos a hacer, vamos a retirar el pollo que teníamos aquí hirviendo. Ya le dije, con un poquito de cebolla blanca y un poquito de ajo en camisa. Entonces le puse también unas cuantas lonjitas de lo que es pimentón rojo. Pero importante, ese caldo no lo boten, mi gente. Ese caldo usted lo puede congelar y también se lo puede tomar en estos días que hay mucha, ¿verdad? Sí, mucha resaca. Y resaca también. Se lo puede utilizar. Entonces puede llevarlo a la nevera y cuando usted vaya a hacer cualquier preparación puede utilizarlo. Vamos a esperar entonces que nuestro pollo se no enfríe para entonces así desmenuzarlo. Y es una ensalada fría, es una ensalada fría y buenísimo a la hora del almuerzo. María, yo no creo que exista ensalada caliente. Sí, hay ensaladas que se pueden hacer calientes a temperatura. Tú nunca comiste una ensalada caliente. Siempre saca la rosa. Cuando tuve en el sol. Ah, bien. Generalmente esto usted también puede hacerlo. En vez de dejar enfriar el pollo, lo puede hacer con el pollo a caliente. Ah, sí. Que tú puedes hacerlo caliente. A 70 o 80 grados. Exactamente, bien. Se puede hacer. Entonces mira. Se puede hacer. Sí. ¿Quiere? Ah, quiere que yo haga. Quiere que. Están pidiendo que yo haga la trivia de esta. De este día maravilloso. Señora. Sí, señor. Voy a hacer la trivia. Vamos. ¿Ustedes vieron? ¿Están viendo cómo ella trabaja ese pepino? Pepino es un producto estupendo. Mire, hacemos una cosa. Para entender más lo que es el pepino, yo lo dejo con la cápsula del pepino. Vayan a ver, escuchen bien lo que dice Massimiliano acerca del pepino. Que es un fruto, note bien. Que no es un vegetal. Es un fruto. Cucumis satibus, conocido popularmente como pepino, es una planta anual de las familias de las Curcubitaceas. Es oriundo de la India, donde se cultiva desde hace más de 3.000 años. Formaba parte de la gastronomía griega y romana y en el edicto de Carlo Magno aparece mencionada con el nombre de Cucumenes. Los conquistadores españoles llevaron el pepino al continente americano. Es un ingrediente típico en las ensaladas mediterráneas y su variante encurtida. El pepino es un popular aperitivo. Hoy en día, el pepino también se emplea en cosmética para el tratamiento de las afecciones de la piel, cabello y uñas. Es un ingrediente fundamental en la elaboración del gazpacho y el salmorejo, platos típicos de Andalucía. El pepino es un alimento con un gran contenido en agua. Contiene minerales como el potasio y óleo elementos como el silicio y por si fuera poco, al ser de poco aporte calórico, es imprescindible en una alimentación saludable. Este fruto es una auténtica bomba nutritiva. De entre todas sus vitaminas se destacan las del grupo B, que favorecen el impulso nervioso y la salud celular. Es bueno para bajar de peso, es bajo en calorías y su alta proporción de agua y fibra e hidratos de carbono lo convierten en un aliado para las dietas. Es rico en potasio y pobre en sodio. Muchas buenas calidades en el pepino. Y ahora la trivia. La trivia de este año, porque en realidad no es la primera, pero estamos cerca, dice de qué sector, de qué sector, de qué parte de España proviene la paella. La paella viene de Asturias, viene de Sevilla o viene de Valencia. Yo lo sé, pero yo lo digo después. Volvemos ahora. Más honestos, más protecciones del medio ambiente, más innovación y más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz, por algo vende más. Gracias por ver el video Bien, volvemos aquí para explicarle y para decirle que la paella, que es un producto muy, pero muy endémico de España, no viene de Asturias, no viene de Sevilla, es de Valencia. La comunidad valenciana con esta receta cocina junto a otros alimentos en una sartén, generalmente la sartén es ancha y con asas. No me pregunten por qué, porque ahí no llego, no lo sé. Bien, vamos ahora diciendo que... Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Es tantos que paga el vino hoy parece, porque él lo abrió y está listo. El vino de hoy no es un vino sencillo, es un espumoso rosado que se llama Pinot Grillo, Pinot Nero, Millesimato Brut. Es un vino que pesa 11.5 grados y es una nada 2014 y es Millesimato. Millesimato, para la gente que no lo sabe, lo explicamos. Toma la copa en la mano. Así. Millesimato, señores, salud. Salud, salud. Que sea siempre un año muy bonito. Por este 2020 que inicia. Millesimato quiere decir de una sola Vindimia, de una sola Vindimia, porque la Vindimia salió maravillosa. Aquí lo ponemos para que se vea. Cuando la nada, el año viene estupendo, la uva que sale es una uva de alta calidad. Con esa se puede hacer el espumoso Millesimato. ¿Por qué quiere decir no lo mezclé con otra uva? En el sentido, pero no que son uvas distintas, con otra añada de uva. Quiere decir esto que está aquí en el 2017. En el 2017 toda la uva que recogieron está aquí adentro. No buscaron uva o mosto más viejo, 2016 o 2015. Usaron solo eso del 2017 para dar un producto de alta calidad. Si ahora ustedes pueden, pasan en Punto Italia, que está en el Lincoln con Contreras, y ahí lo encuentran a menos de mil pesos. Es un producto de verdad muy, pero muy bueno. Lo tomamos el pasado 31, era muy bueno. Tengo que decir la verdad. Mira el color que tiene. Muy bueno, muy bueno. ¿Y lo probaste? Está riquísimo. ¿Lo probaste ya? Claro, quiero la botella entera. Yo no lo probé. Lo pruebo ahora en el mente que la chef del Mandir sigue polpando ese pobre pollo. Dale duro ahí. Tenemos, señores, al inicio del programa se entendía, era una broma, de que ensalada caliente, sí. Existen ensalada caliente y ensalada fría. Solamente usted debe saber el momento que quiera una ensaladita caliente y una ensalada fría. Yo voy a tratar de hacer a tempera, vamos a decir el pollo, no muy frío porque no está de nevera. Al momento de sacarlo del agua que lo puse a hervir, dejar solamente que se, como que se enfríe un poquito para entonces poder menuzarlo. ¿Y qué le parece si con este pollo, con este pollo, con este pollo, señores, a esto? Y este pollo, señores, de menuzahito, con esta ensalada, que la chef del Mandir va a estar trabajando con esas ensaladas, con esas, perdón, esas recetas saludables para entonces así poder... No te viene. ...dorde a tempera, digo, a... Un pollo cocinado a este nivel ya no tiene problema de contaminación, aclarámoslo. Claro, claro. La salmonella aquí no está. Exacto. Entonces es más fácil tocarlo y moverlo. Ya hay frío. No, usted quiere ponerle la mano. Cuidado, cuidado. Entonces, como estabas diciendo, ese desorden que siempre se hace en Navidad, vamos a tratar de recuperar esa figurita con todas esas recetas saludables. Y si viene aquí a Mercasanto Domingo, podrá ser lo más saludable con esos precios. Bonito, bueno y barato. Saludable es el yogur también, que lo veo aquí. Sí. ¿Cuál es el origen del yogur que yo no... Es de Asia. Mediana de Asia. Hablamos de Turquía, de Irán, de Irak, de esa zona. Y piensa que yogur es una palabra turca. Lo usaban los turcos para decirlo. Y ese también, sea bien claro, lo yogur, señores, nació por un error. Nació por equivocación. Una leche que se dañó. No, sí, una leche que se dañó con bacteria. Y esa bacteria ayudaron mucho a darle un sabor muy particular al yogur. Igual que el señor gastrónomo nació por un error. ¿Qué? La primera del año 2011. Por eso ese error fue una maravilla. Ese error es una maravilla. No hay errores que salen bueno. No entiendo porque todo el mundo la tiene conmigo. Déjame preguntarle. En la cocina hay elementos que se han integrado entonces por error. Uf. No, no uno, no dos, no treinta. Son tres mil errores. El queso fue una equivocación de un señor que puso la leche adentro del estómago. De un, de un, de una, de una oveja. Y no, 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 la puso adentro del estómago de una oveja y la bacteria que estaba adentro prácticamente le hizo el callo. Y ahí después del callo nació. Se fermentó, vamos a decir. Sí, se fermentó. Y formó todo. El yogurte es la misma cosa. Exactamente. Mira, en mi tiempo, que era antes de ayer, yo no conocía el yogur. Hace poco. Pero para mí era lo mismo que la boruga. La boruga proviene de eso. Exactamente, que la boruga que se usa. Cálmese. No es que la boruga existía con los taínos. No. Los taínos no tenían leche de vaca. Entonces no podían tener la boruga, sea bien claro. La boruga nació después porque recuerde que el clima de aquí es muy distinto del clima de allá. Y entonces puede ser que la maduración de ese producto era más rápido y lo llamaban boruga, no sé. Pero yo creo que sea la misma cosa. Así es. Es una cosa muy buena. Mire, una de las cosas buenas del yogurte es que la fermentación de las bacterias que están adentro, hacen de manera que la lactosa, que es la lactosa, primero que todo se pierda, se transforma en un producto químico que hace de manera que usted se sana el estómago. Es una reacción química maravillosa. Entonces usted pierde la lactosa, lo que quiere decir que quien que tiene problemas con lactosa puede tomar yogurte porque prácticamente no existe casi nada. Y segundo, le hace bien, muy bien al estómago porque las fermentaciones que tiene hacen manera de destruir las bacterias malas del estómago. Y señor gastrónomo, mientras la chef del Mandir sigue aquí demenuzando este pollo, ¿por qué usted no se va con Rodolfo para hacerle ver al público este año 2020 con todos esos vegetales frescos que tenemos acá? No, no necesita de mí, Rodolfo. Siempre, todos los días lo hace de solo y a una vez que está aquí, se va solo. Se va solo, lo te va a dejar solo. Me pone nervioso. Entonces, no vamos a ver. Lo pone nervioso o no, pero trate de estar serio. Claro, claro. Seriamente, póngase los lentes antes de ir para allá, porque si no la gente lo ve en los ojos y sabe que aquí está la magia. Entonces vamos a enseñar todo. Así es. Y por aquí estoy yo, como cada día, dando los buenos precios, buenas ofertas aquí en el Mercas Santo Domingo. Oye, tenemos limón, mira, buenísimo. 28 pesos la libra, jugosísimo, pomponsísimo, aguacate, son 4, 4 aguacate por 100 pesos. Oye, tenemos también la lechosa, lechosa, 6 pesos la libra, buenísimo para ese jugo, para comértela, para disfrutarla. La piña, tenemos 3 piñas, 3 por 100 pesos. Qué buenos los especiales aquí en el Mercas Santo Domingo. Del productor al consumidor, síguenos siempre, cualquier pregunta, síguenos en Instagram, arroba Mercas Santo Domingo. RD, viste, iniciando el año, qué buenos precios. Ven, haz tu compra en el Mercas, sé inteligente, como yo, yo sé que sí. Seguimos desde el Mercas Santo Domingo. Y aquí llegó un Rodolfo que ya le hizo ver, mi gente, para este año 2020, todo lo que nos trae Mercas Santo Domingo, señores. Buenos precios siempre, productos de calidad que la gente tiene que venir este 2020, hágase esa cita, el Mercas, cada vez que usted vaya a comprar, venga aquí. Aclarámoslo, porque una preguntita, dime, simpática. Rodolfo, esa energía, ese dinamismo que tú tienes cada día, ¿de dónde surge? Oh, eso surge de... ¿De qué? De mí, de mí, de mí. De esos errores que hablamos. No, yo creo que es porque tú piensas siempre de mantenerte con los 20. Es que despacio, con el tiempo, tú vas a tener la misma fina en vía. No, no. Va a llegar a 40. La energía que se tiene todavía. Va a llegar a 40. Mira, ahí tenemos que agradecer otra vez al grande Isidro Mora, que hizo un trabajo estupendo con nosotros. Mira cuántos vegetales tenemos aquí y cuántos ustedes pueden encontrar allá. ¿Dónde está el ajo que yo tenía en la mano? ¿Qué se llevó mi abuela? El ajo lleva ahí, señor gastrónomo. Ay, sí, mandó un ajo, que es el único ajo tigrado que existe en República Dominicana. No te lo vien. Esto es un ajo tigrao. ¿Tigrado? ¿Qué quiere decir? Es un tigre, es de baño. Ah, un tigre, bien. Este baño. Esto no viene de China. Este viene de algún sitio aquí de Constanza, seguro. No de otro lado. Ahora, desmenuzamos. Sí, ya como les había dicho, al inicio del programa, siga ahí, señores, mi gente, que ahí podrá ver todos los ingredientes que le permitirá elaborar esta receta de esta comida o de comida saludable que va a preparar por todo este mes la Chef del Mandir. Es fácil, después que yo tengo ya lo que es mi pollo de menuzado, vamos a reservar y entonces lo que vamos a hacer es a comenzar a picar todos los ingredientes, entiéndase, el peperón rojo, la cebolla roja. Sí, pero le estoy diciendo a la señora que mientras usted tenga esto de menuzado, yo lo hice, claro, ya yo tengo mi misemplaz preparada, pero en casita, entonces se puede coger un poquito más de tiempo. Entonces picalo en daditos, en cuadritos y entonces ponelo, perdón, daditos, no cuadritos. Y entonces ahorita vamos a hacer la mezcla, vamos a hacerle ver la mezcla para terminar lo que es esta ensalada de pepino o en pepino con pollo y vegetales. Esa ensalada de pepino con pollo. Recuerden, lo yogurt lo pone a lo último, ¿verdad? Sí, señor gastrónomo. El yogurt rico se pone a lo último, entonces así no vamos a tener problema. Así. De acuerdo. ¿Qué le parece si vamos a verlo? Vamos con... Eso, con todos estos productos, estos patrocinadores lindos que tenemos. Me estaba olvidando una cosa muy importante. Ay, sí, nuestro paso real, lo decimos cuando volvemos, espere ese momento. Primero le digo, el patacón, el patacón todo el mundo lo conoce, si no lo conoce glielo digo yo. El patacón es una comida a base de trozo aplatanado frito, de yuca, de papa maría o de platano verde. Patacón, pisao, patacón, pisao, pisao, pisao. Gracias, señor. Que rico. Sí, señor, hablando de cosa seria hablamos ahorita del patacón. El patacón que es una comida a base de trozo aplatanado frito de yuca, papa maría o platano verde. Es claro que todo el mundo sabía que es plátano verde, el patacón, tostón, taquino, tachino, frito o tajala. Es una comida a base de trozo de plátano frito. El patacón, exactamente, pero esa palabra patacón viene de Colombia. Eso no se utiliza mucho aquí en República Dominicana. Tengo entendido que el patacón se hace mucho en Colombia. ¿Usted fue en Colombia? No, yo no he ido en Colombia, gracias a Dios, pero es una preparación. Si usted no fue en Colombia, no hable conmigo. Señores, tenemos que decir gracias a Lazzarina, a Hongos del Caribe, a Producto María, a OKF con su almacén escontinente, con Agua Santana, con la Vino Sofía, con la gente de Álvarez Sánchez y Isidro Mora. Así es, y también el final, el grande, Mercasanto Domingo. Que es Isidro Mora, que es el suplidor total de los ingredientes que ustedes ven aquí. Naturalmente, todo eso bajo el manto de Mercasanto Domingo. Mercasanto Domingo, que en este momento aquí está representado por el señor Ben Cosme. Buen día, señor Ben Cosme. Buen año, hoy ya pasaron tres días de este nuevo año, que seguro será estupendo. Pero, ¿cómo fue el 2019? Muy bien, gracias de nuevo, Máximo. Me alegro de tenerlos aquí, en el Mercasanto Domingo, comenzando este nuevo año 2020. Para el que deseo a toda la familia dominicana, mucha prosperidad, salud, suerte y éxitos. Y les recordamos que Mercasanto Domingo sigue aquí para brindarle a ustedes un gran servicio. Productos de calidad, frescos y de buen precio. La verdad que, Máximo, te digo que el año 2019 no pudo ser mejor. El éxito está en el trabajo arduo de nuestro administrador, el ingeniero Claudio Jiménez. Realmente fue un año en el que se superaron las expectativas. Mucho faturado. Mucho. Llegamos a acumular un volumen de alrededor de 7 mil millones de pesos en venta en Mercasanto Domingo. Cada año, 7 mil millones de pesos. De productos comercializados aquí en este gran mercado. Cada año ha ido en aumento. Por lo tanto, esa labor del ingeniero Claudio Jiménez, ese esfuerzo de este gran equipo que lo acompaña, se ha sentido y ha hecho una labor fructífera en beneficio del desarrollo de la institución, del mercado y de los consumidores que nos visitan permanentemente. ¿Qué dice la chanda del mandil? Digo que todo eso es cierto, todo eso es cierto y nosotros necesitamos siempre. ¿Qué sabe usted si es cierto o no? Claro que lo sé, señor Gastón Amor, porque yo vengo a hacer mis compritas acá. No, yo estoy pensando, yo estoy pensando, María, que una de las operaciones más bella, más espléndida que ha hecho Mercasanto Domingo fue la última operación que, no sé si ha acabado, pero era la última del 2019, el plátano a bajo costo. Cuando todo el mundo vendía el plátano, hasta 30 pesos la unidad, Mercasanto Domingo, ¿qué hizo? Aún ese operativo continúa. Se continúa llevándolo a los barrios más, digamos, de menores ingresos de nuestro país, se continúa llevando plátano y guineo a precios accesibles para la población. Mercasanto Domingo, el Ministerio de Agricultura y el INESPRE, en un esfuerzo conjunto para que no le falte a la familia dominicana en su mesa un producto tan necesario y tan codiciado en la canasta familiar dominicana, el plátano. Siete plátanos por 50 pesos. ¡Es ahí que sale el patacón! ¡Es ahí el patacón que estábamos diciendo! ¡Es de ahí que viene! Usted no hable mucho, Rodolfo, porque se puso a hablar ahorita, hablaba solo él. Y ahora se cayó. Y la verdad que voy a decirte, Máximo, las ofertas aquí a fin de año estuvieron excelentes en Mercasanto Domingo. Todavía continúan. Aquí los productos están maravillosamente frescos y de un precio muy, muy, muy competitivo. El ají morrón, el ají cubanera, los vegetales, las frutas, las carnes. Pero encontré limones a 28 pesos la libra. Y encontré, mira, el propio Francisco con la 123 aquí, tiene la lechosa a 6 pesos la libra. A 6 pesos la libra, señores. Dice, pero es madura. Sí, pero a mí me sirve madura para comerla. No, a mí verde no me gusta. Entonces, ahí tiene oferta para entrar y comprar que no tiene la mínima idea de dónde se pueda parar. Le diré más. Yo creo que si no tiene cuidado va a gastar más de lo que tiene. Porque el gusto es tan grande. Encontrando esos tipos de precios que, imagínate. Me lo llevo todo, me lo llevo todo, señor gastrónomo. ¿Qué se lleva todo? Aprovecho para recordarte y recordarle a todo nuestro público que a final de este mes de enero hemos hecho un compromiso con ustedes. Porque vamos a hacer una paella al estilo Merca Santo Domingo. ¡Eso! Con los productos que se venden aquí en la pescadería marino de Merca Santo Domingo. Así que esperen todos ese gran plato. Que yo me voy a atrever a quitarte el mandil. Eso va a ser una frescura de mi parte. Una frescura de mi parte. Bueno, ya estoy comprometiéndome frente a todo el público y frente a todos ustedes. Perfecto. Le prestamos el mandil. Le vamos a apretar el mandil. El mandil, así es. Le cambiamos el chef con la chef y ahí está. Muy buena, muy buena. Dime qué está haciendo María. Sí, mire, ya entonces vamos a seguir. Después ahorita regresamos con el señor Ben Cosme. Vamos a seguir con lo que es la preparación de esta ensalada en pepino de pollo. Vamos a hacer una ensalada con pepino y con pollo. Pero el pepino viene siendo la base donde yo voy a montar lo que es esta mezcla de pollo con estos vegetales que podemos encontrar aquí en Merca. Vamos a cortar a mitad, mitad es igual el pepino. Y mire, yo tengo este aparatico, pero si usted no lo tiene, puede utilizar también, perdóneme, lo que es una cuchara. Y vamos a hacer esto, ir quitando toda la parte central de lo que es el pepino. Entonces, mire, ya lo podemos ver que lo tenemos aquí. Yo voy a hacer tres montajes que ya yo tengo preparado de esta forma con el pepino. ¿Verdad, señor gastrónomo? Tenemos un bocado que es de un solo bocado y tenemos también donde usted puede cortarlo. Usted corre y me permite de hablar. Perdóname, señora que está ahí. Para usted, para hacer un bocado como este, ¿qué boca tiene que tener una persona? No, generalmente yo enseñé este bocadito. Ah, no, usted enseñó todo. Podemos hacer varias formas. No, 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 no. Tenemos este que es para el bocado que usted ahorita va a probar. Vamos ya entonces a montar. Pero este es una rana. No, es para comelo en dos, señor gastrónomo. No me critique tanto. Estamos en año nuevo, un año nuevo 2020, señores. Y dale gracias a Dios que nos pueda permitir o a lo que nos puedan permitir ver este año. Vamos entonces a iniciar a mezclar mi pollo con lo que es vegetal, todo en crudo. Ya había dicho que una ensalada fría, usted la puede hacer también caliente. Pero esta es fría. Esta es fría, sí, porque ya el pollo está a una temperatura que viene siendo fría. O a temperatura, vamos a decir, porque fría yo entiendo que es cuando viene de la nevera. Este no. Vamos a ponerle lo que es la cebolla roja. Vamos a incorporar también lo que es el apio. Vamos a incorporar el maíz, perdón. El maíz, el maíz, así es. Qué bueno que es el maíz. La almendra de un ladito. Y también, ya el señor gastrónomojano comienza a ponerme la mano ahí, quiere decir que hay algo. Algo, señores, hay algo. No, es que el Rodolfo me está... Hablando del maíz. Sí, hablando del maíz. ¿De dónde vienen las palomitas? No, que no te oigo, dime. Hablando del maíz, ¿de dónde vienen las palomitas de maíz? ¿Tú piensas que vienen de Estados Unidos? No. Sí. No. No. ¿Cuándo? No, que China. No, 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 no. No exageren ahora. China tiene muchas cosas, pero esta no, ni la piensan. Están haciendo, están haciendo también maíz. Están vendiendo también maíz. Pero la palomita es una idea, es un descubrimiento de lo azteca. Ellos, cuando la comían, la comían también cruda, porque claramente no es que sabían cocinarla. Pero la tiraban adentro del fuego y cuando explotaban tenían la palomita. Es inútil que los gringos dicen que la inventaron ellos. Ellos la infundaron. Pero no la inventaron. Y el que la descubrió fueron los aztecas. Así es. Son buenísimas. Así es. Mire, entonces vamos a seguir agregando los ingredientes que lleva esta receta. Yo dije que tiene muchísimos ingredientes, mi gente. Pero es fácil de preparar. Claro. Y para un almuerzo y para una cena es ideal. Y también para bajar esa librita que cogimos en esta cena de Navidad. Vamos a poner lo que es la mozarella de la harina. Y entonces aquí lo que yo le estoy agregando es más o menos una cucharita de curry. Ya todos sabemos que es el curry. ¿Qué es el curry? Es una mezcla de especias que usted puede hacer. Pero para ganar tiempo vamos a ir a... ¿Y cuándo le ponemos yogur? Entonces vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo. Vamos a ver si esto no me deja hacer. Ok, ajo en polvo. Vamos a quitarle esto y hacer el ajo en polvo. Vamos a prepararlo. Ok, ajo en polvo. Ajo en polvo. Le cae dos kilos de ajo. Un poquito de pimienta, señor gastrónomo. ¿Verdad? Como estamos viendo aquí. Vamos a ponerle lo que es un poquito, dos cucharaditas, cucharaditas de mostaza. Bien. Y vamos a agregarle... Es que usted me está... Ya cuando usted me pone... No, no, yo no. Yo estoy pensando... Entonces un poquito de limón. ¿Cuándo le vamos a poner? De limón. Y ahora viene, señor gastrónomo, lo que es el yogur griego. El yogur griego, mi gente. Y un poquito de aceite. Un poquito de sal. Es que yo me emociono. Y con todos estos vegetales que yo puedo disfrutar para preparar estas recetas. ¿Qué va a hacer la chef de Mandila ahora? Vamos a unificar y muévelo, muévelo como dice Rodolfo. ¿Bien? María. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. A usted y a la gente que está en la casa. ¿En qué ciudad se inventó la ensalada César? ¿Se la respondo? No. Porque usted la vio. Se inventó en Roma. Se inventó en Tijuana. O se inventó en Madrid. Yo lo sé, pero yo lo digo después. Así es. Aquí estamos otra vez para decirle en qué ciudad se inventó la ensalada César. Está alguna persona que puede pensar en Roma. Roma, el César, el emperador. No. Alguna otra que puede pensar en Madrid porque el César se pasó, pasó en Madrid para ir a hacer su campaña en África. No. Lo hicieron en Tijuana, señor, en el 1926. Oye. Sí, en México. Fue la creación de un inmigrante italiano, pero que conocía a César, tanto para saberlo. Se llamaba Cardini, que creó la base de resto de comida. Con el resto que quedaba de la otra comida, él hizo la ensalada César. Y fue un invento maravilloso porque hoy en día, en todos los restaurantes, existen... Es como el chofán, señor gastronómico. El chofán también se hace a base de todo el resto que queda. Sí, lo dice usted. Son muchísimas recetas que tú puedes preparar. Por ejemplo, también, esa receta, eso que le queda, como decimos en buen dominicano, esa sobra que le queda, pero sobra no. O sea, la parte que le queda, tú puedes utilizarlo. Miren, yo tengo aquí el señor Ben Cosme que me estaba diciendo que quiere probar ese bendito plato para saber... No en el plato entero. Bueno, aparte de eso, señor Ben Cosme, no tienes que explicar qué no tiene que decir a esto a los chefs y cocineros de República Dominicana a venir aquí. Sí, pero primero déjame hacer la prueba y después le hago la pregunta. ¿Por qué tiene que hablar con la boca llena este hombre? No. ¿Verdad o no? Entonces, mire, vamos a poner, igual como nosotros montamos, como podemos ver por el camino, ya tenemos dos montajes del plato, de dos platos diferentes, son tamaños diferentes. No se muevan, no se muevan. Entonces, esto es un bocado, miren ahí, mi gente. Póngala aquí. Esto con un poquito de berro. Póngala aquí. Miren aquí, ok. Y vamos a ver qué pueden decirnos de esta preparación. No se calla nunca, nunca se calla. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto está muy bien presentado. Esto luce apetecible. Apetecible. Enseguida vamos a probar esto. Vamos a ver. Sí. Pero el acuerdo era que tenía que pararse con la primera mordida. ¿Por qué usted siguió comiéndose todo? No pudo, era demasiado rico como para pararse de gustarlo sentadito. Así es. Rico. Ahora, sigue con tu trabajo porque ahora la pregunta que vamos a hacer a Ben Cosme es una pregunta fácil, fácil. En el transcurso de este año, cada vez que hicimos un programa de Mercasanto Domingo, son 12 programas que hemos hecho, se hablaba, siempre se hablaba de las cosas nuevas que pueden existir y salieron los conejos, salieron varias cosas. Por favor, en el 2020, en este 2020, ¿qué vamos a hacer? Los planes continúan y continúan en grande. La visión de esta administración no se detiene. Es continuar desarrollando este Mercasanto Domingo como el principal centro de negocio de la República Dominicana y del Caribe. Y del Caribe, exactamente. Para este año hay en agenda varios proyectos, proyectos que verdaderamente van a representar una revolución en el aspecto comercial. Primero, uno de ellos te voy a mencionar. Tenemos la construcción de nuevas naves frigoríficas. Para mejorar la capacidad de almacenamiento de productos congelados dentro de este mercado. En agenda, la Asociación Dominicana de Agricultores tiene en proyecto construir una gran nave para almacenar sus productos. Igualmente, el Ministerio de Agricultura y Mercadón también tienen en proyecto construir otra gran nave frigorífica para servicios de los productores dominicanos. Tenemos en agenda la construcción de una nave para comercialización especial de pescados y mariscos. Un pabellón exclusivo. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a tener prácticamente un mercado hítico, un mercado de pescados y mariscos. Pescados y mariscos en un pabellón exclusivo para la comercialización de esos productos. Eso será maravilloso. Pero igualmente se ha concebido aprovechar estos techos de estas naves. Tenemos más de 50 mil metros cuadrados de techos. En las naves de Mercadón Santo Domingo, que se están haciendo acuerdos con empresas internacionales para abrir un concurso y dotar de paneles solares esos techos. Poniéndonos de acuerdo con los objetivos del milenio y con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Generar la Energía Limpia. Imagínense usted, señor Gastón. 50 mil metros. 50 mil metros cuadrados de paneles solares. Son 5 hectáreas. 5 hectáreas. Así es. Es una cosa enorme. Eso son parte de los proyectos y los planes de Mercadón Santo Domingo. Pero conjuntamente con todo esto, seguir brindándole a la población atención, seguridad, calidad y buenos precios sobre todas las cosas. Yo creo que, si sigo hablando, mañana tenemos una avalancha de comerciantes y de clientes aquí. Así es que vamos a seguir esperando que las cosas comiencen a desarrollarse y que con la ayuda de Dios, del gobierno dominicano, podamos ejecutar todas estas iniciativas de esta administración. De verdad, muy bonito, muy bueno y muy bien lo que expusiste. Así es. Me gustó muchísimo. Y para nosotros los chefs, miren mi gente aquí, para preparar estas recetas saludables. Qué mejor que eso. Y todo lo que nos ofrece Mercadón Santo Domingo, con lo que nos pudo explicar el señor Ben Cosme, que podemos encontrar en este año 2020 acá. Delicioso, asequible. Fresco. Rodolfo. Buenísimo. Eso es mi gente. Riquísimo. Barato. Iniciando este año con todas estas recetas súper saludables que le va a preparar en el 2020 la chef del mandil. Como yo siempre digo, divertida y apasionada. Y como el señor gastronombo me dice, la loca, pero loca y divertida. Gracias entonces a todos. Todos sepan que este próximo lunes vamos a hacer un plato que será un recuerdo para todos. Pero ya, entramos en el 2020 y aquí nos quedamos. Tratamos de ver si podemos llegar al 2074. 21, 21 al menos. Señores, felicidades. Chao. Este nuevo año. Gracias. Felicidades, felicidades. Así es, chocamos. Quiere tu saber cocinar, quiere tu saber del sabor, quiere marinar con pasión cada plato y cada vino. La gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor el saber del sabor.